Hola, soy Baring Wayon, de Curiosa Biología. ¿Es cierto que los coronavirus son parte del genoma de los mamíferos? Esta pregunta la hago, principalmente, a raíz de un tuit que han sacado los ya famosos biólogos por la mentira. Ahora, ellos dicen en su tuit, que os pongo aquí, siguen usando la PCR para el aislamiento y la vía informática para la secuenciación y dale que dale buscando en linces, perros, gatos, etc. Que no se enteren todavía que los coronavirus son parte del genoma de los mamíferos y se expresan en todos los tejidos. Es desesperante. Bien, de entrada podemos saber que es directamente mentira. Porque, por el simple hecho de que si usas un primer, un cebador de ADN que sea una cadena de nucleótidos que esté presente en el genoma de un ser vivo cuando hagas una prueba PCR en la muestra teniendo tejido de ese ser vivo automáticamente va a dar siempre positivo. Es decir, que el hecho de que haya personas, mamíferos, por tanto, que no dan positivo, que dan negativo en la prueba PCR, demuestra que las secuencias cebadoras que se están utilizando para la PCR no forman parte del genoma humano. Bueno, son secuencias que no aparecen en el ser humano. Pero he decidido hacer un ejercicio un poco más elaborado. Así que vamos a hacer juntos una breve comprobación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una comprobación. Los enlaces que he utilizado los podéis encontrar en la descripción del vídeo. Bueno, esta es una herramienta BLAST que básicamente lo que hace es buscar una secuencia que tú le marcas en los genomas que tenga secuenciados. A día de hoy tenemos una enorme cantidad de genomas secuenciados y yo he introducido una secuencia que sé que es de un ser humano. Esta básicamente es una secuencia que yo he obtenido previamente del genoma humano y una secuencia bastante aleatoria, en realidad, del genoma humano. En concreto, del cromosoma 1. Lo que encontramos es una enorme cantidad de muestras en las que se encuentra esta secuencia, pero vemos que la mayoría pertenecen a Homo sapiens, es decir, al ser humano. Encontramos alguna puntual que pertenece a Pantroglodites, es decir, el chimpancé. Es decir, que estamos compartiendo esta secuencia también con los chimpancés. Y también encontramos algunas referencias a eucariotas sintéticos, probablemente algunas células que se estén utilizando en la investigación. Bien, ahora vamos a entrar en la base de datos en la que tenemos secuenciado el virus. Y para que no haya absolutamente ninguna confusión, vamos a coger la muestra original, la que se considera muestra de referencia. A medida que bajamos en esta página, encontramos secuencias de aminoácidos, de las distintas proteínas que componen el virus y, bueno, otros tipos de códigos. Pero vamos aquí al final. Aquí es donde encontramos la secuencia de nucleótidos. Esta es la secuencia de nucleótidos del coronavirus. Y voy a coger un trozo de la secuencia aleatorio, el primero que he marcado. Voy a copiar, vamos a ir al Blast de nuevo y vamos a pegar esa secuencia. Le quitamos los espacios para que no haya ningún error y le damos a buscar. De nuevo, nuestra herramienta Blast va a empezar a buscar todos los genomas que tengan esa secuencia concreta. Aquí tenemos los resultados. Coronavirus, 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 coronavirus. Encontramos un montón de secuencias, pero todas ellas pertenecen al mismo organismo, al coronavirus, al SARS-CoV-2. Así que ya veis, es simplemente falso. Los coronavirus no forman parte, o al menos el coronavirus SARS-CoV-2, no forma parte del genoma humano ni de ningún otro mamífero. De hecho, algunas secuencias, como la que hemos encontrado, solo la hemos encontrado en el SARS-CoV-2. Y muchas gracias, como siempre, a los patrocinadores, especialmente a Zuban y Sesi y a Juan. Y hasta la próxima.